Buenas tardes amigos, estamos aquí en Frontón Cerrado, aquí en Rayón. Está jugando el chicharito, va de compañero con la yuga, que es el que va a restar para la mosca y la lepra. Van 0-0 de 22. 1-0. 1-1. Igual. 1-3. 2-3. 2-3. 2-3. 1-3. 2-3. ¡Gracias! 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 ¡Madre! Buenas, buenas. Se está llevando. La llevo a los dos. 4-3. 4-3. 4-3. 1-2. 1-2. 4-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 7-3 8-3 Paco, cabrón A ver qué va a hacer la lepra 0-3 11-3 No, mames este, wey Correra, toma la pármola Ahí, claro ¡Dentro! 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 ¡Era este güey! ¿Vieron que tanto? ¡Madre! ¡Dentro! ¡Mucho yegua! ¡Dentro! 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 Cinco trece No la conoció ¿Qué pasó, macho? Estaba yo jugando carnal Ahorita sé Tú no te huiste, ya habíamos quedado ¿Va? Va, va Creo que van siete catorce Corrección, nueve catorce Este cabrón Levanta diez catorce Corrección, nueve catorce Corrección, nueve catorce No mames No mames No mames, y sí, eh No, si te llamas Ay, ya Vuelve Cámhi, sicuré Caraccón, nueve catorce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!